Ya pues, háblame de sobre la chinita. ¿Qué animal traes tú para presentarnos hoy día? Nos va a hablar sobre un bichito que se llama Chinita, pongan atención. ¿Más fuerte Vicente? Un bichito. A ver, ¿cómo? La chinita. A ver, ¿de qué color es la chinita, Vicente? Ya Ya A ver, Vicente Vicente ¿Qué comen las chinitas? ¿Comen las chinitas, escucharon? ¿Dónde viven las chinitas? También viven en hojitas, en las plantitas ¿Y cómo se ha formado su cuerpo? ¿Qué tiene su cuerpo? Ay, es roja y tiene puntitos negros Miren, y tiene una cabecita igual ¿Y cómo se llama esta parte de acá, Vicente? ¿Qué son esos? Las patitas Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis, ¿seis qué? Seis patas Tienes seis patitas, muy bien ¿Y qué son estos de acá? Huevitos amarillos Son huevitos amarillos ¿Y qué salen de esos huevitos amarillos? La panina Es mi chinita No, miren, escucharon lo que dijo nuestro amigo Vicente En estos huevitos amarillos Son los huevitos que ponen las chinitas mamás Y de ahí salen chinitas bebés Chiquititas, chiquititas ¿Cierto, Vicente? Sí Muy bien Muy bien ¿Y qué es lo que es esta fruta que hay acá? Hay uvas y manchas ¿Ya? ¡Ya! Y manchas son buenas ¡Ya! ¡Ya! Porque es una mancha Es fruta sana Ya, ¿y qué pasa con las frutas, Ana? Se come la naranja, la uva Ya, todo eso se come Y el fruta, la uva, la fruta, bien Muy bien, Vicente ¡Un aplauso para Vicente! ¡Aplauso para Vicente! ¡Todos aplaudanle a Vicente! ¡Aplauso para Vicente! ¡Aplauso para Vicente! ¿Sobre qué hablo, Vicente? De las chinitas De las chinitas ¿De qué color son las chinitas? ¡Rojas! ¡Rojas! ¿Y qué más tienen acá? ¡De manchitas! ¿Manchitas de qué color? ¡Negra! 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 ¿Y qué son estas cositas que tienen acá? ¡Pachitas! Son patitas, ¿cierto? ¡Sí! Vicente dijo que comían algo ¿Qué es lo que comen las chinitas? ¡Pedacitos de hojas! ¡Pedacitos de hojas! ¿Y fruta también? Por eso él tiene una fruta acá ¡Sí! Y miren, hay chinitas de muchos colores ¡Vía! ¿Qué? ¡Vía! Las chinitas duermen abajo de las pupas ¿Viven en una pupa? ¿Y qué es lo que es una pupa? ¡Vía! Las chinitas duermen abajo de las pupas ¡Ah! Las chinitas duermen abajo de las pupas ¿Y qué son las pupas, Vicente? ¡Viva! ¡Viva con amarillos! ¿Qué son las pupas? ¡Viva con amarillos! ¡Viva con amarillos! ¡Ay! ¿Les sirve para dormir? ¡Muy bien! ¡Entonces la casita de las chinitas son las pupas! ¡Tía! Se parece a un saco ¡Ay! La pupa se parece a un saco ¿Escucharon? ¡Tía! Puede ser como que sea el saco de dormir Que tiene esa chinita ¡Tía! ¡Mmm! ¿Ya? ¡Tía! ¡Y siquiera! ¡Y no era una pupa! ¡Ah! Y los gusanitos también se meten en pupas Y para convertirse en mariposas, ¿cierto? ¡Ya! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! Y las orugas ¡Muy bien! Ahora le vamos a volver a dar un aplauso A nuestro amigo Vicente Y nuestro amigo Vicente Le va a entregar un recuerdo A cada uno de ustedes ¿Ya? ¿Ya Vicente? Repártelo los recuerdos a los compañeros Un recuerdo para ti Para ti Para ti Un recuerdo para ti Muchas gracias Vicente A ver todos juntos Un recuerdo para ti Para ti Para ti Un recuerdo para ti Muchas gracias Vicente Pero vayan a sentarse Y el Vicente Y el Vicente le va a entregar A los amigos que están sentados Muy bien Sorpresa 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 Es chocolate Es chocolate Es chocolate Dice el Vicente A la Rocío Cuando el Vicente les entregue Ustedes le tienen que dar las gracias Y decirle muchas gracias Vicente Mira, allá te faltó A donde está la pía y el Nicolás Huizo ¿Cómo? ¿Cómo? Guárdalo ¿Qué? Guárdalo Estas paletitas las van a guardar Y se las van a llevar a la casa Para que la mamá los vean como se hace más o menos ¿Ya? Las van a guardar y las van a cuidar Porque los papás de Vicente con Vicente Lo hicieron con mucho amor para ustedes Muy bien ¿Todos recibieron su recuerdo? ¿Sí? Ya Muy bien Vicente Pero no creo que los papás de Vicente Para que los друга